¡Nueva recetita! Bienvenidos un día más a Vicky en la cocina. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una receta de arroz. ¿Cuántos gustan los arroces? A mí me chiflan, sea como sea. Hoy vamos a hacer un riquísimo y facilísimo arroz negro con sepia y gambas. No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita y like si os ha gustado este arroz. Necesitaremos 6 sepias pequeñas, 1 kilo, kilo 200, 300 gramos de gamba pelada, 3-4 cucharadas de tomate frito, 4 sobres de tinta de calamar, tinta de sepia, 2 dientes de ajo partido en trocitos y una cebollita partida en trocitos también. Cogemos la paellera y empezamos a dorar el ajito y la cebollita un fuego medio bajo. Hemos hecho el fumet que lo tenéis en mi perfil en mi receta de paella como hago yo el fumet, luego os lo explicaré previamente que hacer el fumet. Cuando empieza a estar dorada la cebolla y el ajito, lavamos y cortamos en trocitos las sepias. Las echamos en este aceitito y empezamos a rehogarlo todo. Fuego medio un poquito más alto, lo vamos a subir ahora para que se haga bien la sepia, se dore un poquito también. Y este es el fumet del que os hablaba, ¿con qué lo he hecho? Con las cabezas y las cáscaras de los langostinos y de gambas que suelo tener yo congelado. Lo dejamos cocer tres cuartos de hora y ya tenemos un fumet espectacular. Echamos las gambas y las rehogamos junto con la sepia. Fuego medio alto, como os comentaba, ya que empieza a estar dorado, hora de echar el tomatito frito. Tres, cuatro cucharadas, os comentaba al principio. Movemos bien, volvemos a bajar un poquito el fuego, ahora un fuego medio bajo y añadimos la tinta de la sepia para que no se nos queme, que nos dé tiempo de moverlo todo y de que coja todo buen colorcito. El arroz negro es de los arroces más sencillos del mundo mundial. Le echemos lo que le echemos, no tiene más misterios, siempre es lo mismo. Movemos, que se coja todo bien de colorcito. Yo he probado arroces negros en sitios que sinceramente sabían a B-Creme que echaba para atrás. Además, no entiendo por qué a un arroz negro, me da igual del arroz que sea, hay que echarle medio kilo de B-Creme. No es necesario, Dios mío. Echamos el fumet. ¿Cuánto fumet he echado yo? Diréis, un litro. Un litro de fumet es lo que me salió. Dejamos fuego medio que empiece a cocer. Fijaos el colorcito que va cogiendo y cuando ya arranca a hervir es cuando vamos a echar el arroz. Yo he usado, ya sabéis, puñaditos de arroz. Ocho puñaditos de arroz. Somos tres en casa pero comemos como si fuésemos cuatro. Dejamos que cueza. Primero fuego alto los primeros cinco minutos. Luego bajamos el fuego. Fuego medio de 15 a 20 minutos. Que vaya espesando. Movemos solamente la paellera. Y fijaos qué escándalo de arroz negro que nos ha quedado con un sabor, con muy poquitos ingredientes. Puede quedarnos un arroz negro espectacular. ¡Y voilà! Arroz negro con sepia y gambas a la vista.